Muy buenas a todos, esto es BillyGames y vamos a jugar a MyTimeAtPortia. ¡Vamos allá! Vale Estas temporadas todas Y esto, si me deja verlo Verano y otoño solamente, o sea, en invierno no puedo Vamos a plantar guindilla Esto está Sembramos Sembramos Y sembramos Aquí plantamos otra flor Vale Vale Todos Y de aquí Estos tres Y este de aquí Este animal Ah, me han dado dos manzanas aromáticas Uh, qué bien Ah, del ayuntamiento Me complace a anunciar que hemos completado el puente de Portia que lleva al desierto Eufalia No, Eufaula Se trata de un paso crucial en nuestro plan para construir un camino hacia Sandrock Tendremos una ceremonia para cortar la cinta de inauguración mañana Estáis invitados Vale El alquiler de caballo aspirado por lo que nos llevamos la montura Vale De gremio de comercio Cuchillo de trinchar uno Va, esto es de la misión de ayer Del cuerpo civil Con el puente de Portia completado ya podemos explorar las ruinas en las afueras del desierto Como por el momento no hemos encontrado nada peligroso en el interior Hemos decidido abrir las ruinas abandonadas Feliz exploración Vale Idealbert Ahora que el puente de Portia está construido Hemos entrado en la fase 2 del proyecto Mint quiere que hagamos un túnel A través de la cordillera Eufaula Y lo conectemos con el camino del otro lado Eso va a llevar tiempo Necesitaremos materiales para las paredes del túnel Así que publicaré encargos para esto en el gremio De comercio a partir de mañana Vale Pues tenemos que pillar al caballo Hay que hacer una parada de ID Aquí Realmente no hace falta pero la haremos igualmente Esta ya está hecha Pero bueno A ver Parada de ID Comustible agotado Pues toma Para ti Parada de ID Me la he pasado ya ¿verdad? Ah, no, está aquí De estos tengo Dos tuberías de bronce Cuatro placas de estas Nada Dos tuberías de bronce Dos Vale Mientras vamos a ir a Pillar al caballo Hay que comprar azúcar Para el albaricoque En alquiler Éxito Este podemos regalarle Otro cubo de agua Poblamos Quiero el motógrafo Algún día al cazar Vale, sí Cubo Toma Menos detallar Relación más 10 Azúcar Esto A9 No sé Se va a comprar 20 De momento Sofín Y si ya está por aquí Vale Vamos a hacer la mini misión Esto de aquí Vale Un punto más A ver Esto de aquí No lo veo Aquí Está escondido Esto Y esto Esto Y eso Y de aquí Esto Y esto Vale Otra misión Buena Runic Pues bien He empezado a A dar regalos Ya la peña Pero tengo que imprimirme La chuleta Mañana me la imprimo Pues estás cambiando De Necesitaría otra pantalla En lugar de dos pantallas Tres Y No tengo mucho más que hacer No tengo misiones Toddy Hablar Hoy he hecho Algunas buenas capturas Recomiendo que recientemente La gota Fresca y deliciosa Sí, sí, sí Vale Sí, vale Sí, vale Hay Hay algunas cosas Que tengo que revisar De todas maneras Bueno, vamos Vamos a comprar Salmones Se me hace la pena Las manzanas aromáticas Hay muchos que piden manzanas aromáticas Es un rollo No sé si se pueden comprar De alguna manera Porque ir dando patas A los árboles O me subo la habilidad Son con cuatro manzanas ¿Cómo que con cuatro manzanas? ¿Puedo hacer Con cuatro manzanas ¿Puedo hacer una manzana aromática? Anda Que con dos manzanas Me llega Vale, vale Pues tengo uno Que me ha salido De una planta De esas grandes Que le compré A una semilla grande Entonces ¿Interesa subir El El gurú Este de las plantas? Objeto adicional No, objeto adicional Del cultivo No, ¿dónde estaba El de los Dar patadas A los árboles? No sé A este Podo Lo tengo A nivel 3 Esto está bien Son cuatro Los que piden manzanas Toby, Jack Uy, Scraps Sí Si es que se las he dado Y digo Hostia, va a este ritmo No A ver Y aquí Intercambio Vale ¿Esto cómo va? A ver Intercambio de piezas De reliquia El patón De ese intercambio Estas piezas El que me da Una de Pieza De la linterna De poder Y yo le doy Pieza 2 Del caballo Galopando Ah, vale Entonces aquí Voy a ir reglando Bueno Pieza 2 Del gato De la suerte A Scraps Se le pueden dar Más cosas Sí, supongo Rollo de bacon Y pescado Qué fácil De hacer Bueno Bueno, si el bacon Se hace con Carne a lo mejor Sí, puede ser fácil Los pescados Los tres están en la lista Vale Bueno, pues esto De momento Yo creo que no Vamos a Vamos a ir Entregando cosas aquí Esto Creo que me parece Regular Es que no sé Las cosas Que tengo Que ir entregando Así que Ah, y arriba Había una pecera Vamos a ir A la casa De todas maneras En la pecera Hay que meter Los peces Grandes Los kings O O con un P normalito Sobra Kings No está Pues Esta barra Para mí Ah, dos Barras de cobre Perfecto Perfecto Hay que Recoger Las mierdas También Para el logro En la Museo La idea Es meter Primero Los normales Luego Los emperadores Y luego Los grandes Pero ¿Te lo pido así Tal cual? Es que Como no Vi que no Especificaba Por aquí Suele haber Una tercera Mierda Pero veo que no Ah, sí Aquí está Vale Son tres recompensas Una por cada nivel De pez Vale Vale Pues Aquí en casa Alguno tengo Salmón Salta ¿Cómo están las tuberías? Está Seis minutos Esto está casi A ver ¿Todo esto Se puede enterar En el museo? No lo pone ¿No? A ver Nombre Misterioso Mira Puedo entregar En el museo Un salmón Y un pez Estandarte Los que otros No tengo Puedo pescar Uno de cada Cada sitio Y entregarlos A ver En el equipo Ya hemos dicho Que no ¿Verdad? No De aquí Todo esto Nada Evidentemente Materiales Todos son piezas Que no Minerales ¿Las gemas No se pueden Entrar Tampoco Esto sí Pero Bueno Estas son Piezas Sueltas Que esta Esta y esta Puedo armarla Y luego De aquí Donde metí yo Los Las reliquias Que ya estaban Completas En el museo Reliquias Construcciones Y peces Construcciones ¿A qué te refieres Con construcciones? Además de cuadros Y libros Cosas que salen Con la Asambladora A ver Si yo tenía Hasta aquí Está La lata Pensadora La jarra De cristal Rara Caja De herramientas De artesanos Yo no sé Si esto Se podrá A llevarlo Vale Que bien Lo he hecho Estos son Cuatro Piezas No Piezas Una de Soldado Cetro Que son Cinco Una Dos Y la Cuatro Soldado Con hacha Soldado Con espada El hablador Si el hablador Puedo hacerlo El termo No Una Dos Tres De cuatro Lámpara mágica Me faltan Un montón De reliquias A ver Vamos a hacer una parada Por hacerla Básicamente O sea Tampoco es una cosa Y ahora Las tablas De madera Dura Que las tengo Aquí Placas De bronce Están Aquí Y me falta La tela De fibra Que no se Si la llevo Encima O no Si A ver A ver Y Más O no Y Bás Vale, parada de Didi. ¿Y la casa esta? ¿Esto qué es? Corazón de dragón. Vale, la plantita que hay por aquí. Siwa. Quiriófobo y uno de los hermanos Hulu. ¿Qué pasa? Eres el nuevo bañil, ¿no? Seguro que tendremos la oportunidad de colaborar en algún momento. Sois igual. Runy, no sé si lo has visto, pero hoy había una actualización de 3 gigas y pico. Han actualizado al 2.0. No sé si te lo he comentado. Que creo que no. Y ponía que han metido misiones nuevas, secundarias. Y ahora puedes... Ah, sí, lo has visto. Puedes hacer... Vendajes y cosas de esas. Además de corregir un montón de errores. Esto es... Guindilla. Ah, que guindilla suelta por aquí. Ah, ven para acá. Saltarina del desierto. ¿Tú qué das? ¿Carne? ¿Solo carne? Carne y veneno. Hostia, los huesos estos me hacían falta... No recuerdo para qué era. Carne y serpiente. Pier de serpiente. Esqueletos de animal. Esto sí me interesa. Creo que para hacerme... Era para hacerme la espada mejor. Ah, estos son duros, eh. Nivel 30. Vale. ¿Y este amarillo qué es? Supongo que se puede picar. Esto da topacio. Sí o sí. A ver. A ver. A esto me los cargo mejor con esto. ¿Y esto? ¿Esta caja? Serpiente encajada. Ah, este es el especial, ¿no? De las serpientes. Hostias. Uf. Falta nivel, eh. A ver, lo puedo matar. Pero... Ojo, ojo. Ser rare, sí. Pues es muy salvaje, tú. Lo voy a matar porque ya estoy con él, pero... Ah, mira la saltarina. Está pegando los bocados al caballo. Colmillo venenoso. Ah, que los colmillos... ¿No lo dan las serpientes normales? No. Es un sitio especial del... Vale. Vamos a coger esto. Guindilla. Huesos. Supongo que es farmear todo esto en el... Centro civil ese puedo, ¿verdad? Mandar misiones. Esto. Segundo. Vale. ¿Y los castos? Se pueden cortar, vale. A ver qué da un castos. Uh, los castos dan madera férrea, saco. Hostias. Hostias. Ahora sí puedo pillar madera férrea, bien. Ahora sí, aparte que pillo fruta de castos, que para algo servirá. A menos que lo hayan cambiado, no se podía. A estos bichos no llegaban los del cuerpo civil. Los árboles de aquí dan madera férrea. No solo los castos. O sea... A ver, pero este da... Cinco, por ejemplo, ¿no? Y este... Se tarda un huevo más en... ...sin romperlo. Y pillamos tres por aquí. Cinco. No merece la pena, eh. Ah, también da otro tipo de madera. Que no me he dado ni cuenta. Me he dado tres huevos. Ah, madera de álamo. Ah, vale, 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 vale. Vale. Oh, florecitas de estas. Que también pedía a Asteria. Hostia, pues si esto no se puede pedir al cuerpo civil... ...es un rollo. Bueno, tendría que farmar el rollo. Asterias. Y estas son las ruinas nuevas. Que me han dicho que ya están abiertas. Que supongo que ahí es donde pillas el aluminio. ¿Esto qué es? Concha y arena. Vale. Pasando. Vale, aquí tengo que hacer otra parada de Didi. Por lo que veo. Aluminio, magnesio y hierro. ¿Y esto qué da? Estas piedras de aquí. ¿Y esto qué da? Cobre. Sulfato. Bueno, de aquí podemos sacar sulfato. Vale. Y aquí tenemos el túnel. Que supuestamente mañana empezarán a pedir materiales. Este es un costo grande, eh. Esto es bastante grande. Ah, aquí tenemos un sitio de pesca. A ver qué cae aquí. Salmones parecen. Y otro tipo de pez. Ah, mía. Pez sabio. Pues esto lo entregaremos en el acuario. Salmón. A ver si cae el otro. No, nada. Este es para vender. Vamos a dejarlos pasar. A ver si cae el otro pescado. Va, ¿esto qué es? Gradiator fish. Tu inventario... Ojo, el inventario lleno. Bueno, pues... Sí, sí, sí. Deja de pescar. Pues sea lo que te digo. Cayó mucha mierda. De bloquear. Total, esto... 15.000. Uf. A ver. Picar otro de estos. 280, oye. Este sitio no es malo, eh. Sí, pero hay un logro, ¿no? De pillarlo todo. Este punto es muy bueno, eh. Salen peces sabios y los gladiatores estos son una pasta. Pero es menos útil, por... Escucha, el pescado grande ese no será el... El gladiator, ¿no? Los filos y los gatos para cocinar. Y los sabios para regalar. El grande... Que se oye es el King Salmon. Ahí. Está. Fuera, fuera. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otra planta de estas. Que hay otra más. Otro hueso. Otro hueso más. ¿Esto qué es? Crisantemos. Crisantemos. Vale. Entonces pillamos Crisantemos. Todo se puede pillar montado. Ah, sí. A ver. Ah, pues sí. Vale, pues más fácil. Pues gracias por el aviso. Pero más fácil. A ver. Vale, sí. Si espameo el botón... Sí es fácil pillarlo. Se me quedan dos de energía. Ya no me queda... Sí, sí, no. Pero si spameas el botón... Lo pillas bien. Aquí hay otro punto... Mierda. Que aquí parece que hay peces filo. Y no sé qué más. ¿Esto qué es? ¿Mata araña? Si se me has pegado al borde del puente... Hay dos cofres más. A mí me suena... Que es justo aquí debajo de la cascada... Sí, me acabo de quedar sin energía. O sea, no sé si me va a dejar. Mira, aquí hay un cofre. Pero sin energía... Sí, sí puedo. Zumo de albaricoque. Este está aquí arriba. Yo creo que aquí abajo había otro. Este de aquí. Vale, también puedo abrirlo desde el caballo. Una hélice. Vale. Vale. Vamos a hacer otra parada de Didi. Así que... Vamos a volver a casa. Que ya es tarde. Al final no he ido al museo. Me voy a acercar y entrego los... Los cofres me han pedido energía ya. Vale. Ah, vale. Esto está hasta las 6. ¿Y el centro de investigación? También hasta las 6. Vale. O sea, que pronto cierran. Pues nada. A dormir. Vamos a hacer... Tuberías de bronce. Para otra parada de Didi. Son dos. Y me voy a dormir ya. Directamente. Bueno, espérate. Aquí quería hacer yo al baricoque seco. Que ahora en los tendederos hay límite. Solo puedes poner 10 de golpe. A ver, carbón vegetal. ¿Siempre han llegado a 10? No. Tú mira aquí. Ah, si metes manzana aromática de marca 50. Ah, bueno. Venga, va. Me voy a dormir ya. Vale. Vale. Confirmarme. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos. Y si quieres apoyar al canal, no olvides comprar tus juegos en Instant Gaming. Sigue el enlace que encontrarás en la descripción.